Hoy es jueves 4 de abril, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Todavía muy impresionados por la gran entrevista que nos dio ayer Joani Sánchez. Hoy ha venido un gran artista cubano, actor, triunfador en España, ganador con Havana Blues del premio Goya a la excelencia cinematográfica en España. Ahora residente aquí en Miami, Roberto San Martín. No se lo pierdan, voy a conversar con él en un momento. Pero antes, todo el mundo está hablando todavía con gesto comprensiblemente risueño del relato afiebrado que nos hizo Nicolás Maduro, según el cual se encontró con Chávez en una parroquia de Sabaneta y Chávez se había convertido en un pajarito. Este relato ya lo hemos compartido con ustedes, pero hoy hemos querido musicalizarlo para darle una textura de ternura, de sensibilidad y para tratar de entender que Maduro, si bien parece estar delirando, cree a pie juntillas en esos extravíos. Este es Maduro cantando la historia de Chávez el pajarito. ¡Muy! ¡Muy! ¡Ay! Y sentí la espiritu, lo sentí como morando de un juicio. Este es la canción del pajarito interpretada libremente y de un modo muy enternecedor por Maduro, a quien se le quiebra la voz diciéndonos cómo encuentra en un pajarito al azar en el cielo de Sabaneta a Chávez, reencarnado, y dándole mensajes crípticos. Entonces Chávez, desde el más allá, enterado de que Maduro lo ha convertido en un pajarito de campaña, le mandó este mensaje a Maduro. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Bueno, porque Chávez quizá no está tan contento, donde quiera que esté, con ser ahora un pajarito silvestre, un pajarito cantarín, un pajarito cualquiera y vulnerable de Sabaneta. Chávez era un dictador, era un hombre mandón, tenía la última palabra y ahora tiene apenas un trino fugaz. Entonces Maduro lo ha reducido a pajarito. Y quizá Chávez no quería ese destino inmortal o esa reencarnación improbable. Por otro lado, cuando Maduro estaba contando de su encuentro sobrenatural con Chávez hecho pájaro, parece que Maduro omitió contarnos que el pajarito le habló. Pero no le habló lo que nos dijo Maduro, que tienes que ganar la batalla electoral del 14 de abril, no. El pajarito, que tenía una voz sospechosamente parecida a la de Chávez, cuyo eco resonaba como el de Chávez. El pajarito, que en efecto parecía estar poseído por Chávez, le dijo esto a Maduro. Pajarito me vio raro. Ya estamos al aire, ya. Estamos en cadena nacional, chicos. Estamos aquí en el complejo, para ver cómo ya no está el cielo. La costumbre, ¿vale? La costumbre de que yo estaba vivo y ya me morí. Bueno, el motivo de esta cadena es lo siguiente. Me embalsamaron, ¿vale? Me echaron aceite de todo tipo, pero no me maquillaron. Y me pusieron lavanda, lavanda tricolor, ¿no? Yo no quería eso. Yo no quería que me enterraran con los reales. Bueno, vale. Recuerden que hay que votar. A votar a todo el mundo, panito. Hay que votar, pero por capriles. ¿Ah? Maduro que va. Estamos ya. Hasta loquito. Bueno, efectivamente, si este es el pajarito que se le apareció a Maduro, parece Chávez, ¿ah? Habla como Chávez, es muy locuaz, muy parlanchín, solo que no le tiene simpatías a Maduro porque dice que hay que votar por capriles. Pero este sí parecía un pajarito, la reencarnación de Chávez en un pajarito. Bueno, Maduro, no contento con haber hecho el ridículo, hoy se presentó en el estado de Varinas, en un acto público. Yo creo que tendría que haberse olvidado ya de la historia del pajarito, pero siguió hablando de eso y siguió narrando así de un modo afiebrado y poseído de esa certeza de que él había encontrado a Chávez vivo, solo que Chávez le había cantado y que él estaba seguro de que algún pajarito que sobrevolaba el aire de Sabaneta era Chávez. Llegó un pequeño pajarito y en la pequeña capilla dio tres vueltas, tres vueltas dio, yo me quedé quieto y el pajarito se posó en una viga de madera al frente y el pajarito se me quedó viendo y silbó, silbó y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez para esta batalla que hoy empieza a la victoria del 14 de abril. El pajarito se fue probablemente asustado, ¿no? Con el silbido de Maduro. Yo creo que el pajarito, que no era Chávez, quería alimentarse y vio en la cabeza de Maduro la posibilidad de comerse unos piojos, ¿no? O unas pulgas, pero cuando Maduro le hace este silbido, el pajarito dice, no, este es un animal peligroso, este es un jabalí salvaje y me va a comer y se va el pajarito, que no es Chávez, pero que Maduro imagina que es Chávez. Lo cierto es que Chávez se ha querido pronunciar sobre esto, en su dimensión ya de pajarito, ¿no? Y le ha cantado a Maduro un par de cosas al respecto, que yo creo que en aras del equilibrio informativo es justo también darle a Chávez, que ya no está con nosotros, la posibilidad de que se exprese. Eh, empequeñecido en un pajarito, convertido de dictador en pajarito, pero siempre con ganas de llamar la atención y de decir lo que piensa. Maduro dijo, soy un pajarito, Maduro dijo, soy un pajarito, el pajarito pío, el pajarito pío, pajarito pío, el pajarito pío. Dios mío, Maduro, oye, yo dije que votaran por Maduro porque yo no sabía que iba a morir, yo no sabía. Pero, ¿qué más coño me morí? Y ahí quedó ese coño, pero duro, duro la cama, duro, duro la cama, duro. Bueno, ¿qué más coño seguiré haciendo? El pajarito pío, el pajarito pío, el pajarito pío. Bueno, da la impresión de que Chávez, eh, en esta encarnación de pajarito está mucho más contento, ¿ah? ¿No? Uno no lo nota rencoroso, claro, está completamente desapegado de Maduro, pero se muere de risa. O sea, que le ha hecho bien dejar de ser dictador de Venezuela y convertirse en pajarito. Maduro, en otro acto público, hoy jueves 4 de abril, dijo, no, yo no voy a pedir disculpas por haberles contado la historia del pajarito. Yo creo que Chávez es un pajarito. Él me habló, yo le hablé, fue un encuentro milagroso, y no me excuso, y no ofrezco mis disculpas, y ese es mi lado espiritual. Yo conté algo muy sencillo, que me pasó ayer, si me sucedió, bueno, me sucedió, y yo me siento feliz de que me haya sucedido, y la percepción que tuve es mi espiritualidad, es mía, y me dio la gana de compartirlo con el pueblo, de que todo el mundo supiera lo que yo sentí ayer, eso suena mañana. Bueno, eso suena muy bravucón, ¿no? Me dio la gana, me dio la gana, y es muy matonesco en el tono habitual de Maduro, pero él no pensó en el daño que podía causarle al pajarito. Fue insensible, fue cruel con el pajarito. Él pensó en él, y en su beneficio político, y en usar a Chávez como un pajarito, pero el pajarito real que había tenido este encuentro infortunado con Maduro, estaba entonces, a partir de esta confesión de Maduro, en grave riesgo. Ese y todos los pajaritos de Sabaneta y de Varinas, que ahora son sospechosos de ser Chávez, están en riesgo. Porque no todo el mundo en Varinas quiere a Chávez. Y entonces todo el mundo en Varinas ve un pajarito y dice, ¡eh, ahí va Chávez, túmbatelo! Dispárale un perdibón, tírale una piedra con una onda. Y entonces los pajaritos ahora de Varinas, y en general de Venezuela, están realmente asustados, aterrados, huyendo a otros cielos. Porque Maduro los ha puesto en el ojo de la tormenta. Que esto es algo que yo, en solidaridad con los pájaros y pajaritos, tengo que decir, ¿no? Y entonces, fíjense, por ejemplo, lo que le pasó a este pajarito, confundido con Chávez, que seguramente no era Chávez, pero que hacía pío pío, y dijeron, ¡este es! Y hay gente que, bueno, que tiene mucha animosidad con Chávez y con cualquier pajarito que evoque la memoria del dictador. Bueno, esto es lo que ha empezado a ocurrir, que pajaritos inocentes, pollitos del estado de Varinas, están siendo atropellados, aplastados, porque alguna gente que no recuerda con aprecio a Chávez, cree que ahí está Chávez, se ha agazapado, encubierto en el pajarito. Y esto no es justo, el pajarito no tiene nada que ver con Chávez, solo que Maduro lo ha convertido en Chávez. Y, bueno, Maduro luego le canta al pajarito, le pregunta, ¿por qué estás triste? No sabíamos que Maduro tenía esta pasión ornitológica, ¿no? Y realmente es como un estudioso de los pajaritos, y además es un traductor de los trinos y los gorjeos de los pajaritos. Él se entiende con los pajaritos. Dime pajarito, ¿por qué hoy estás triste? No escucho en tu canto la misma alegría. ¿Por qué está triste el pajarito? Es muy simple. Maduro le pregunta, o con un poco de cursilería, dime pajarito, ¿por qué estás triste? El pajarito está triste porque está en grave peligro de morir. Como todos los otros pajaritos que andan por ahí sobrevolando, porque son ahora sospechosos de chavistas, de ser la reencarnación de Chávez. Y entonces hay gente en Venezuela que no recuerda con simpatía a Chávez, y que ve a un pajarito, y que, bueno, convierte al pajarito en unas plumas volando por los aires, y que hacen una pollada del pajarito, como diría mi compatriota Laura. Y esto no me parece justo con los pajaritos, ¿no? Pero esto es una imagen de Venezuela, de una familia acomodada, que no recuerda a Chávez con simpatía. Están leyendo la prensa y el señor ve un pajarito y dice, este es seguramente Chávez, que ha venido acá a infiltrarse, y a ver cómo es la vida de la boli burguesía, de los pitiyanquis. Y miren cómo termina, fatal. Bueno, realmente es muy violenta la gente, porque Venezuela es un país donde hay mucha crispación, y entonces los dos bandos están enfrentados, y ahora el bando anti-chavista detesta a Maduro...